Este lunes no fue un día normal en el sector de maternidad del Hospital Regional. Y claro, porque el programa Chile Crece Contigo cumplió 10 años. Una ayuda que hace más de una década cae del cielo a mujeres que acaban de ser madres y que se traducen utensilios como una cuna, muda y materiales para estimular el crecimiento del recién nacido. Una política pública que según el gobierno ha sido replicada en otros países latinoamericanos y aquí dan la clave de su éxito. Sin lugar a duda dan el clavo con algo que es fundamental, es que todos tengamos al momento de nacer las mismas oportunidades. Las políticas públicas debieran prolongarse y mejorarse en todos los ámbitos, por lo tanto esto es algo que sin duda todos podemos estar de acuerdo en que es beneficioso y que es mejor que preocuparse de los niños desde el momento de su nacimiento. Son 10 años ininterrumpidos donde cada vez los aportes son mayores, por lo menos así lo señala esta madre, que ya es su segunda vez que recibe el beneficio. Está bien la entrega y el cambio igual porque como trae más cosas para la estimulación de los niños, porque yo lo recibí con mi primera hija y traía como menos cosas. Por su parte los funcionarios del programa Chile Crece Contigo señalaron que los aportes son en relación a los requerimientos de los usuarios. En donde vienen todos los productos para que la madre lo tenga que tener al alcance, también favoreciendo los espacios físicos. Viene la caja donde viene la cuna que está destinada también para que los niños jueguen y puedan guardar y organizar las cosas. Viene el meitai mejorado que es el sistema de porteo, que no es solo para que lo use la madre, sino que el familiar que quiera para favorecer el contacto físico y la estimulación completa motora del bebé desde que sale del alta hasta los dos años o dos años y medio aproximadamente. Un aniversario que se celebró a lo grande y que desde el gobierno aseguran se mantendrá a pesar de los cambios de autoridades. ¿Tienes que pagar los pedidos? ¿Alte falta? ¿Alte falta? ¿Y la guagua va? Ya.